Desde que tú llegaste Me curaste el alma herida Me curaste el alma herida Y tu voz ha llegado justo a tiempo Si tengo este sentimiento es porque te llevo dentro Y tu voz ha llegado justo a tiempo Si tengo este sentimiento es porque te llevo dentro Si tengo este sentimiento es porque te llevo dentro Y qué pasó Que tu luz me enamoró Si llevo todo el temor Y eres todo lo que tengo Yo solo quiero que tu amor se quede aquí conmigo Yo solo quiero que tu luz me guíe por el camino Yo solo quiero que tu amor se quede aquí conmigo Yo solo quiero que tu luz me guíe por el camino Yo solo quiero que tu amor me guíe por el camino De ti me voy enamorando Tú me has ido conquistando Pasito a paso, poquito a poco Sanando heridas en este corazón roto Y tu amor es imposible de igualar Tú me llevas a volar Cuando te canto esta canción Mezclando el diarabí con reggaetón Desde que tú llegaste Me curaste el alma herida Me curaste el alma herida Y qué pasó Que tu luz me enamoró Si llevo todo el temor Y eres todo lo que tengo Yo solo quiero que tu amor se quede aquí conmigo Yo solo quiero que tu luz me guíe por el camino Yo solo quiero que tu amor se quede aquí conmigo Yo solo quiero que tu luz me guíe por el camino Yo solo quiero que tu amor me guíe por el camino Yeah Cuando, una vez más Dime, te estimamos otra vez De cuando para el mundo De cuando para el mundo Yo solo quiero que tu luz me guíe por el camino De cuando para el mundo Te waiting Gracias por ver el video.